Muy buenos días a todos, les pedimos tengan a bien silenciar sus celulares para poder comenzar con el acto. Muchas gracias. En nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, tengan ustedes muy buenos días. Acompañan en este acto al señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, doctor Pablo Farías. El señor Síndico General de la Nación, contador Carlos Antonio Montero. La señora Síndica General Adjunta de la Nación, contadora Irma Miranda. Legisladores Provinciales, el señor Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, contador Oscar Viagioni y cuerpo de vocales del mismo órgano. Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR. Autoridades y representantes del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta, órganos y organismos públicos de control externo de la República Argentina. Autoridades e integrantes de las Entidades Oficiales de Control Público de la República Federativa de Brasil. Miembros del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, familiares y amigos de los reconocidos, medios de comunicación, invitados especiales, señoras, señores. La Cámara de Diputadas y diputados dispuso a realizar en el día de la fecha la distinción con diploma de reconocimiento a las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe y una placa conmemorativa al cumplirse su 50 aniversario. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, doctor Pablo Farías. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por llegarse hasta aquí a este recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Gracias a las autoridades de Tribunales de Cuentas de otras provincias, de la Auditoría de la Nación, de la Sindicatura, perdón. Bueno, pequeño, gran error, técnico. Muchas gracias, les decía, de estar aquí. Hoy tuvimos el honor de acompañarlos en la cuarta reunión anual de los Tribunales de Cuentas y Órganos de Control del país, por invitación que nos hizo llegar Óscar Biaglioni. Participamos de ese acto y, bueno, me quedó luzco el PIM de los 50 años del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Es un gusto realmente para nosotros haber votado por unanimidad este reconocimiento de todos los miembros, de todas las diputadas y todos los diputados de todos los bloques, a los vocales del Tribunal de Cuenta Actual. Y también esta placa que implica un reconocimiento a toda la trayectoria y al valor que tiene la institución que garantiza el control y la revisión, nada menos que de los actos y de la inversión que se hace de los fondos públicos. En momentos donde está absolutamente en discusión el rol del Estado, el tamaño del Estado, cómo se invierten los fondos, para qué se utilizan, si sirve más para una cosa, para la otra, qué inversión debe hacerse en determinada área o en otra área, es absolutamente imprescindible contar con organismos independientes, autónomos, intachables, que garanticen la transparencia de los actos y que garanticen el cumplimiento de las normas. A mí me ha tocado no sólo como un lugar, una función legislativa, sino que también he cumplido funciones del gobierno de la provincia en otros periodos. Y siempre digo que uno actúa de una manera respaldada y más tranquila cuando sabe que hay un organismo que está revisando absolutamente todos los actos de la administración. La administración normalmente tiene muchísimos actos que se realizan y decisiones que se toman todos los días, muchísimos funcionarios, y quienes tienen las máximas responsabilidades, es casi imposible, por no decir prácticamente imposible, saber que todos los actos se están realizando con la formalidad necesaria, con el cumplimiento acabado de las normas. Por lo tanto, la tranquilidad y el respaldo a un funcionario para poder irse de la gestión sin preocupaciones sobre qué pasa con la revisión de esos actos, es contar con organismos eficientes, rápidos, modernos, que estén controlando en tiempo real la gestión. Por eso queremos hacer este reconocimiento aquí, desde esta Cámara, desde una de las dos Cámaras que tiene el Poder Legislativo de la provincia, no sólo a la trayectoria que hoy tan claramente nos quedó en el video institucional que se mostró en la actividad de la mañana más temprano, sino también a la tarea que realizan los vocales como quienes dirigen, como personas que dirigen al organismo contralor por excelencia que tiene la provincia de Santa Fe. Gracias por lo que hacen y animarlos a hacerlo cada vez mejor y más eficientemente y contar con nosotros para que las normativas que tengan que aplicarse también estén a la altura de las circunstancias, en cuanto a las posibilidades que hoy existen, incorporar la tecnología, incorporar la modernidad para poder brindarles a los ciudadanos la tranquilidad de que los recursos que nos confían cada vez que eligen un gobierno se administran de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Invitamos al presidente, doctor Pablo Farías, y a las y los legisladores presentes a hacer entrega de las distinciones correspondientes que otorga hoy la Cámara de Diputadas y Diputados a los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. La señora vocal, sala 2, jurisdicción B del Tribunal, contadora María del Carmen Crecimano. Muchas gracias. Convocamos ahora al señor vocal, sala 1, jurisdicción A del Tribunal, contador Sergio Orlando Becari. Muchas gracias. El señor vocal, sala 1, jurisdicción B del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, doctor Marcelo Luis Terencio. Muchas gracias. El señor vocal, sala 2, jurisdicción A del Tribunal, doctor Lisandro Mariano Villar. Muchas gracias. Y finalmente, convocamos al señor presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, contador Oscar Marcos Biaglioni. En el mismo sentido, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, otorga una placa conmemorativa para emplazar en el edificio del órgano reconocido que reza lo siguiente. Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, al cumplirse el 50 aniversario, reconoce su destacada labor como contralor jurisdiccional de la administración de la provincia y el loable trabajo de velar por la justa distribución de los recursos de los santafesinos. 1973, 28 de febrero, 2023. Hola, hola. Hola, hola. La placa está allí. No vamos a hacer entrega porque tiene un peso bastante extraordinario. Es como el peso de la ley. Invitamos ahora a regresar a sus asientos, a los diputadas y diputados, a los vocales, para escuchar las palabras del contador Oscar Biaglioni. Sí, tranquilo. Estaba recordando que esta Cámara tenía un presidente como Miguel Ángel Lich. Se le pasaba por ahí momentos de charlas con él. Pero creo que hoy, sobre todo, tenemos que agradecer que ustedes nos hayan dado semejante distinción y estén presentes. Le decía recién a María del Carmen y a Nalo que me tuvieron, que me tocaron momentos difíciles vivir en esta Cámara justamente donde está sentado mi amigo y hermano Ricardo Rivera. a donde en lugar de venir a tener que explicar todas las bondades que habíamos logrado para el tribunal me pusieron un obstáculo a donde tuve que venir a dar explicaciones y que fui muy bien atendido por los legisladores. Que era la comisión de acuerdo. Tengo que agradecer profundamente a ustedes en la última parte del gobierno de Antonio Bonfatti que nos hayan sacado el reconocimiento de los pasantes. Más de 115 chicos que tenían trabajo totalmente precarizado. Luego logramos con Pablo Farías como ministro de gobierno y reforma en la gestión de Miguel Lische el reconocimiento de los años en la caja de jubilación. también logramos en la gestión de Miguel Ángel Lische como gobernador que hayan promulgado la ley de los empleados del tribunal de cuentas. y como si fuera poco en plena pandemia creo que fue mayo, junio modificamos la ley 12.510 en el capítulo 6 así que son agradecimientos a ustedes en realidad nosotros hacemos las cosas que nos enseñaron que teníamos que hacer y a las que nos han mandado o nos han enviado los pliegos para que nosotros vayamos a cumplir las las obligaciones que teníamos que ir a cumplir al tribunal de cuentas. Por eso vuelvo a repetir me alegra infinitamente que ustedes y lo comenté en la reunión que tuvimos en el consejo de graduados me alegro infinitamente que ustedes entiendan la independencia que tiene el tribunal de cuentas. Yo más allá de todo esto quiero agradecerle a los distintos presidentes de las distintas provincias CABA auditoría general de auditoría provincial provincial de Salta agente de municipios que nos estén acompañando en este momento yo se lo agradezco infinitamente porque en realidad de tomarse el tiempo para ustedes estar escuchando a este viejo para mí es muy importante y obviamente seguramente debe ser lo mismo para Nano para María para el Pato y para Marcelo nosotros tendemos nosotros tendemos puentes dialogamos permanentemente pero tenemos una cualidad entre nosotros no nos traicionamos así que mi agradecimiento también a a vos Nano a vos María a vos Pato a vos Marcelo y creo que estamos en el camino en el camino de seguir haciendo un nuevo tribunal de cuentas porque la bisagra del tribunal de cuentas fue por allá por fines del 2015 cuando supuestamente había habido acuerdos políticos para que me manden el pliego a Dalmacio Chavarri y a Oscar D'Elloni más resulta que creo que no les no les he fallado ni he traicionado mis principios primero y tampoco los principios de la política porque tampoco nacimos de un repollo cada uno de nosotros así que diputado estimado diputado presidente diputado Ricardo mil gracias por este reconocimiento mil gracias y espero y espero para terminar que está bueno que se llame no a una interpelación a uno como me ocurrió que yo creía que venía al juicio de Nuremberg cuando en realidad lo que venía a decir habían sido todas las cosas buenas que habíamos hecho y le dejo un encargue al presidente y a los diputados porque es importante yo le había prometido a María que no lo iba a decir pero si lo voy a decir te voy a traicionar María les pido por favor les pido por favor que algo algo que es muy importante se lo digo como viejo algo que es muy importante discutan el presupuesto cuando lo manda el poder ejecutivo vean a ver cómo distribuyen los créditos pero también algo que es muy importante y que yo tengo entendido que muchas veces no se trató porque antes se prescribía a los 10 años después la ley pasó a 5 y creo que es muy importante que ustedes analicen la cuenta de inversión porque la cuenta de inversión es más importante que el presupuesto porque ahí uno es a donde mira en qué se gastó y cómo se gastó no es únicamente el presupuesto para ver qué créditos tengo yo se los pido porque tengo entendido y no lo tomen a mal que desde que se creó el Tribunal de Cuentas después vino la CAL que era la Comisión de Asuntos Legislativos y después cuando se reinició la democracia jamás se trató la cuenta de inversión es un encargue que humildemente lo digo irrespetuosamente no irrespetuosamente irrespetuosamente se lo digo a los legisladores es importantísimo chicos tienen 350 funcionarios en el Tribunal de Cuentas que trabajan y auditan la cuenta de inversión y encima es una de las premisas de la Constitución ¿está? se lo dijo como tarea para el hogar creo que es importante escuchen este viejo porque es así ¿estamos? muchas gracias le pedimos al contador Biagioni que junto al presidente del secretariado permanente del Tribunal de Cuentas órganos y organismos públicos de control externo de la República Argentina doctor Sergio Tomás Oste hagan entrega del presente institucional al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe doctor Pablo Farías convocamos además del presidente de la Cámara y el presidente del Tribunal a los vocales a los diputados para la foto grupal de la Cámara se suman también para la foto el señor síndico general de la Nación y la señora síndica general adjunta de la Nación por habernos acompañado la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe les agradece su presencia y les desea a todos muy buenos días vamos a hacer una foto grupal por favor ah sentados ustedes excelente excelente gracias Gracias.